Hoy estamos de nuevo en Gana con un mazo de sub, cosa que todavía no hemos conseguido ganar dos partidas seguidas O dos partidas de tres Y tenemos el mazo de nuestro amigo y compañero Devler Que por supuesto nos ha recomendado jugar con tronco y no tenemos tronco Así que aquí tenemos la baraja, tenemos niveles 9 y niveles 10 por aquí, cosa que me pone muy triste Pero tenemos que intentarlo, aquí hemos venido a ganar Devler, confiamos en tu baraja ¿Hemos tenido que cambiar el tronco por la descarga? Sí, estoy muy triste, también ¿Confiamos? Bueno A veces se confía, a veces no Mira, princesa versus princesa Vale, como lleve a arquera me voy a poner verdaderamente triste Porque bueno, es un... ¡Uh! Sale con P.E.K.K.A. Amigos míos, se viene un tema Voy a lanzar descarga aquí para matar a esa señorita Y que ese P.E.K.K.A. se venga para... Vamos a ver si podemos con él ¡Oh, ma, ga! Voy a ver si se entretiene ¡No se entretiene! Tenemos un problema Un problema bien gordo Creía que la P.E.K.K.A. se vendría Pero no La P.E.K.K.A. nos deja la torre a 600 de vida Empieza el tema complicadete Empieza el tema complicadete Pero bueno, sabemos que tiene descarga Y ahora pues las dos se van a exterminar con sus flechas de fuego mortal Y se viene este señor que quiere exterminar nuestros sueños de... Bueno, a veces se gana, a veces se pierde y otros llega a Lifestyle 48 y te pega una paliza sin ningún tipo de piedad Y nada, él sigue con sus descargas Este rival tiene lo que van a ser todos los counters de nuestra baraja ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Juega bien? Juega bien, no nos vamos a quejar Y se defiende... ¡Divide! ¡Ostras! Defiende este chaval muy bien, ¿eh? Me sorprende que... Que esté en nivel 11, como indica En su perfil de Whatsapp Vamos a ir con esto Si me lanza otra descarga Yo me quedo muy calladito ¿Cómo se notan los niveles 9? ¿Eso no debería ser nivel 10? Bueno, no tenemos defensa aérea Cosa que es un problema Acabo de caer de que es un señor problema No sé si podemos poner esto aquí para que no se entretiene Voy a soltar la descarga No queremos sufrirlo Y tenemos que ver si podemos arreglar esto Yo creo que no, siendo sinceros Voy a soltar ya el... Bueno, bueno Bueno, bueno Más cosas, por favor Podemos poner más cosas aquí Lo digo por curiosidad Y se va a entretener con el P.E.K.K.A Se va a entretener con el P.E.K.A Bueno, no está mal Hemos conseguido ahí bloquearlo un poquito Cosa que me pone feliz, contento Y nos quedan 26 segundos Y el rival sale con otra P.E.K.K.A Porque le da igual la vida Le da igual la muerte Él solo quiere destruir nuestras esperanzas Y nosotros lanzamos el cohete Pero esto ya está Dificilísimo Amigo Debler Tengo miedo un poco Tengo miedo porque La paliza que nos están dando Está siendo del tamaño de mi cabeza Y mi cabeza es bastante grande No te voy a engañar Pero bueno Voy a bajarlo un poco Porque lo escucho muy fuerte Y primera Que nos pegan una señora paliza Pero confío en Debler Porque Debler ha dejado su like Y eso se agradece siempre Y a... Juan Amigo Juan Como Juan nos gane Tenemos problemas Se llama Juan a secas Vale A ver si con... Tiene tronco Esto ya es una pasiva Con la que perdemos Los que tienen tronco Nos ganan automáticamente Y sale con principito Increíble Y utilizará la habilidad Bueno 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 Mega caballero Con el que va a salir A darnos amor En forma de... Bueno Viene con todo el rival ¿Qué está pasando aquí? Voy a soltar la princesa Creo que gana el principito Por un poquito Y nosotros ahí le hacemos Dañete Bueno Los duendes con lanza Que van a hacer Un poquitito de daño Que eso está muy bien No Mega caballero Mega caballero Bueno No hemos defendido suficiente Pero me alegro De que eso Esa pandilla Hayan hecho Ese poquito de daño Y de momento Controlamos Un pelín la situación ¿Golpea? No golpea Tenemos el cohete Que creo que lo vamos a dejar ¿Cuánto hace el cohete? 338 de daño A torre Es poquito Es bastante poquito Y sale con ese Mega señor Yo voy a ir con esto aquí Y me espero a ver Qué más coloca Aunque puedo ir colocando esto Bueno Hemos conseguido Uff A ver si no se coloca Ahí en mitad Voy a ir con la princesa Yo creo que nos lo quitamos Ha hecho daño Ha hecho dañito Uff Qué bien esa princesa Cómo ha defendido Peca Golpea Un golpecito Del Peca Y voy a poner El príncipe oscuro Aquí antes de que Se proponga saltar Vamos con la pandilla De duendes Que le apoye por aquí El principillo suyo Que quiere hacernos daño Es decir No nos desea Ningún bien Uff Ese principito Cómo ha venido Va a utilizar La habilidad Cosa que me preocupa Bastante poquito Bueno Ahora bastante Muchito Y ahí Ahí se va a quedar La cosa Voy con la princesa Aquí a ver si le puedo Quitar el escudo Vamos Bueno Creo que no es suficiente Esto me parece bien Y esto por aquí Esto va a estar Bastante Igualadito Voy a ir con el barril De duendes Por acá Y el duende Lanza dardos Que va a apoyar Bueno 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 Se viene Como diría El Team Rocket Se vienen problemas Escucha nuestro lema Nos tira la torre De la derecha Y la suya Se la dejamos A muy poquito De vida A veces se gana A veces se pierde Y la vida Es cruel y malvada Acuérdate siempre 13 segundos Ya no puedo perder El tiempo Necesitamos hacerle Más daño todavía No me vuelo El daño Esto me está poniendo Muy triste No me da tiempo A lanzar el cohete Amigo Devler Amigo Devler Tenemos un problema Tú y yo Tenemos un problema Yo creo que si Con un par de capítulos No ganamos Me voy a preocupar Porque tío Yo creo que Tan mal no estamos jugando ¿No? Creo yo Oldor Señor Oldor Eres el rival Que va a decidir Si hacemos un 0-3 En este increíble capítulo Tú verás Yo No te voy a decir Mi opinión Uy que bien Hemos anticipado ahí Para hacerle un poquito De daño Me pongo muy contento Muy alborotado Y ya está Porque otra cosa No podemos hacer Defender como se puede Creo que defendemos bien Creo que defendemos bien Mete un golpecito No pasa nada Voy con el mini P.E.K.K.A. Y con la princesa Apoyándole A ver que hace él ¿Megacaballero? Nada Nada Este rival Ha decidido Darnos el 2-1 Este rival Ha sido benevolente Y se le ha caído El internet Porque eso A ver Es un poco injusto Sí Pero hemos ganado Que es lo importante Nuestro amigo Devlet Se salva Con la presión De tener que ganar Todas Que eso Eso ya se Es decir Pues amigos Yo No seré el que se queje De esta Nuestra maravillosa Partida Que acabamos De cometer aquí Podría jugar otra Debería jugar otra Sí Bueno Y si me dan una caja de oro Tío Odio las cajas de oro Mira Gastar gemas Está muy feo Pero hombre Pero hombre Y la princesita Bueno Deberíamos jugar otra Por el respeto A nuestro rival Porque No ha estado No ha estado muy bonito Ganar así No te quiero engañar Yo no estoy orgulloso Tú deberías haber dicho Samuel Un dos uno Era increíble Para irte a casa Diciendo Buena suerte Mi amigo Y a ver Que hace él Uy Madre mía Que tenemos aquí Voy a soltar El principito Oscuro Y Voy a soltar Esto aquí Que te parece Esto lo voy a soltar Acá Y el P.E.K.K.A. Que está demostrando Cómo se defiende Voy a soltar El barril de duendes Y no voy a hacer nada más Por eso mismo Que ha salido ahí Ese Ese señor Hace mucho Uy 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 Se viene Se viene Torre fuera Un dos dos Está funcionando Hemos conseguido Defender Hemos conseguido Ganar Amigo Debbler Un dos dos Y lo voy a dejar Así Porque en la vida Hay que saber Cuando uno Tiene que retirarse Debbler Te llevas El récord De partidas ganadas A ver Que otro mazo Nos hace Ganar En la siguiente Déjalo en los comentarios ¡Adiós!